Vamos a regalar un póster a la persona más alegre, a la primera pareja que salga a la pista. Vamos a regalar un póster de nuestro grupo. Esto dice así. ¡Eso! ¡Y se ganaron el póster! ¡Pobre! ¡Así! ¡Sabor! ¡Con toda el alma! ¡Ecuador! ¡Así son! ¡Y se plazó las palmas de arriba! ¡Ecuadorianos! ¡La gente le engañó las palmas de arriba! ¡Así nomás así! ¡Ecuadorianos! ¡La gente le engañó las palmas de arriba! ¡Así nomás así! ¡Sabor! 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 ¡Y como se baila en Ecuador! ¡Vercelo! 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 ¡Vacelo! 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 ¡Grav! ¡Bacelo! ¡Vacelo! Están pateando, están pateando, están pateando Levantando polvo, levantando polvo Siga bailando Siga, siga ¿Dónde está la gente más prendida? Las piernas arriba Sí, corazón Los espatorianos del corazón Son los espatorianos, aplauden Los demás también Pobre corazón, el tristecito Pobre corazón, el tristecito Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Y cantamos todos arriba Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida Ay, este pobre corazón Ya no puedo más soportar Así, 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 así Como se baila en Ecuador Y altyazı, yo me despido Y altyazı, yo me despido Y las palmas, ¿qué pasó, las palmas? A ver, quiero ver, están con frío, las palmas arriba Cantamos todos Cantando como yo canto ¿Nos escuchan? Llorando como yo lloro ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Cantando como yo canto Llorando como yo lloro A ver, los ecuatorianos, ¿qué pasa? Las palmas, los ríos, por favor Pobrecita, mi hombrita Queda la cara Sentadita, mi hombrita Suelta Pobrecita, mi hombrita Queda la mañana Suelta, mi hombrita Suelta está Cantando como yo canto ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? Llorando como yo lloro Eso Cantando como yo lloro Llorando como yo lloro Mi soledad Hay esta soledad Siga, siga bailando Siga, siga bailando A ver, ¿quién canta mejor? ¿Las damas o los caballeros? Quiero ver, a ver ¿Quién anda en casa? ¿Las damas? ¿O los caballeros? Quiero ver Primero cantan las damas Y luego los caballeros A ver, las damas Pobrecita, mi hombrita Muy bien Sentadito en la playa Ahora los caballeros Pobrecita, mi hombrita Caballeros A ver, a ver A ver, a ver Paren, 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 paren Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Las damas? ¿Qué dicen? ¿Los caballeros? No Que se vayan a cocinar Dice, ¿verdad? A ver, ¿cómo cantan las damas? Pobrecita, mi hombrita Así se canta, señores En la playa Ahora los caballeros Pobrecita, mi hombrita Pobrecita, mi hombrita Certanita en la playa Solito está En tanto como yo lloro Fuerte Llorando como yo lloro Solo soledad En tanto como yo lloro Solo soledad Llorando como yo lloro Mi soledad Ay, esta soledad Un aplauso para los bailadores